La diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, compareció en rueda de prensa para hacer balance del debate del Estado de la Nación, del que considera una oportunidad perdida para el Gobierno de Pedro Sánchez para presentar propuestas reales para solucionar la dramática situación económica y social que vive el país. Una oportunidad perdida absolutamente para España y para los españoles. Porque hemos visto a un presidente del Gobierno, a Sánchez, alejado totalmente de la realidad, podemizado en su versión más podemita que nunca pudimos imaginar, incapaz de dar solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos, especialmente las familias que no llegan a fin de mes con esos precios desorbitados, que estamos en máximos históricos, desgraciadamente, y que estamos en definitiva viviendo un empobrecimiento de las familias. Con un Gobierno dividido, donde es incapaz, como decía, de plantear ninguna alternativa real seria y que fuera de verdad creíble. La diputada nacional popular también se refirió a la ley de memoria democrática como una ley indigna e insultante para las víctimas. La ley de memoria democrática, que se aprobaba también esta semana, es una ley indigna, es una ley insultante para las víctimas. Llevar el franquismo hasta el año 82. Lo han dicho hasta desde sus propias filas. Y lo resalto también, porque eso es también la triste noticia que hemos visto esta semana en el Congreso de los Diputados. Vuelvo a repetir, una política que va marcando Bildu, que es una vergüenza para lo que ha significado el terrorismo en este país y para las víctimas del terrorismo. Por último, Romero denunció que Sánchez se olvida del medio rural y de provincias despobladas como Ciudad Real, que no tienen trenes de cercanías. Pero nuestra gente en Ciudad Real también tiene que ir a Malagón o a Tomelloso, de Tomelloso a Ciudad Real o de Almadén a Puerto Llano. Y también necesitan, con un 12,7% de inflación, ayudas directas para ese transporte y para esa gasolina y ese gasoil desbordados y desorbitados en los precios. Y evidentemente en esta propuesta Ciudad Real no está, porque los Habán, que también son muchas personas las que diariamente acuden a trabajar a Madrid y tienen su residencia aquí en Ciudad Real, es importante seguir fijando población, tampoco se van a poder beneficiar de ella. Por eso desde el Partido Popular hemos presentado una propuesta de resolución en primer lugar para que se recuperen todos los trenes de antes de la pandemia, todas las frecuencias, y vamos a presentar una iniciativa para que en este paquete de ayudas al transporte también se vea beneficiada la provincia de Ciudad Real y en concreto los trenes de media distancia que son las personas usuarias de los trenes Habán.